Yo vine a crecer como ser humano, a ser solidario, generoso, y eso es lo que quiero que el luna se lleve, que conozcamos qué tiene cada uno de su corazón. Y lo que tú hiciste hoy en día fue de verdad increíble, ver un Papa orgulloso diciéndole te amo y esta es mi hija. Me emocioné porque me acordé de mi padre y qué bonito este momento para ustedes, nos regalaron un espectáculo genial. Qué satisfacción luna para ti. Que hoy día tengas la oportunidad de bailar con tu papá. Yo siento que ver a tu papá mirándote a ti era como ver a mi papá mirándome a ti. Te aguantabas el no llorar de la emoción de ver a tu princesa convertirse en una hermosa mujer. Estábamos esperando este momento que nos han regalado el día de hoy. ¡Mi grego! Hoy ya estamos todos llorando, ¿qué importa? Hoy ya estamos todos y estás mi esp rápid могут ver el día de hoy. Hoy ya estamos. Hoy ya está mi chá самом de siempre.